No me dejes soledad Papi Murillo ¿Dónde está otra voz? Preguntándome sin cesar ¿Dónde estás? Crono amor, ¿dónde escondes tu mirar? Solo estoy, sin amor, consumiéndome en soledad Viéndola entre mis sueños, sonriéndome sin cesar Soledad, yo no quiero donde estar Si yo sé que entre tus alas solo existe oscuridad Soledad, soledad, no me vuelvas por favor Mejor busquen otras partes lo que el destino me quitó Aquí estoy, otra vez, preguntándome sin cesar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Crono amor, ¿dónde escondes tu mirar? Solo estoy, sin tu amor, consumiéndome en soledad Viéndola entre mis sueños, sonriéndome sin cesar Soledad, 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 soledad Soledad, soledad, yo no quiero donde estar Si yo sé que entre tus alas solo existe soledad Soledad, 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 no me vuelvas por favor Mejor busquen otras partes lo que el destino me quitó Soledad, 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 soledad No, 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 no. Soledad, yo me quiero conquistar, si yo sé que entre tus hablas solo existe oscuridad. Soledad, soledad, no me envuelvas por favor, mejor busquen otras partes lo que el destino me quitó. Soledad, soledad, yo no quiero conquistar, si yo sé que entre tus hablas solo existe oscuridad. Soledad, soledad, no me envuelvas por favor, mejor busquen otras partes lo que el destino me quitó. Soledad, soledad, no me envuelvas por favor. Soledad, soledad, no me envuelvas por favor.